el conocimiento del dios santo capítulo 10 dios es omnisciente señor tú conoces todas las cosas tú conoces cuando me siento y cuando me levanto y todos mis caminos te son conocidos no te puedo informar de nada y es en vano tratar de esconderte nada a la luz de tu perfecto conocimiento quisiera ser tan desmañado como un niño pequeño ayúdame a dejar a un lado toda preocupación porque tú conoces el camino que yo tomo y cuando me hayas probado saldré resplandeciente como el oro amén decir que dios es omnisciente es afirmar que él posee un conocimiento perfecto y por consiguiente no tiene necesidad de aprender también es decir que dios nunca ha aprendido ni tampoco puede aprender las escrituras enseñan que dios nunca ha aprendido de nadie quien enseñó al espíritu de jehová o le aconsejó enseñándole a quien pidió consejo para ser avisado quien le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia porque quien entendió la mente del señor o quien fue su consejero estas preguntas retóricas hechas por el profeta isaías y el apóstol pablo declaran que dios nunca ha aprendido desde aquí sólo hay un paso hasta la conclusión de que dios no puede aprender si dios pudiese en algún momento o de alguna manera recibir en su mente un conocimiento que no poseía y no había poseído desde la eternidad sería imperfecto e inferior a sí mismo pensar en un dios que tiene que sentarse a los pies de un maestro aunque ese maestro sea un arcángel o un serafín es pensar en otro que no es el dios altísimo el hacedor del cielo y de la tierra creo que este enfoque negativo de la omnisciencia divina está bien justificado por las circunstancias puesto que nuestro conocimiento intelectual de dios es tan pequeño y oscuro algunas veces podemos adquirir considerable ventaja en nuestra lucha por comprender cómo es dios a través del simple medio de pensar en lo que él no es hasta donde hemos adelantado en este examen de los atributos divinos nos hemos visto impulsados a usar libremente de los negativos hemos visto que dios no tuvo origen que no tuvo principio que no necesita de ayudantes que no sufre cambios y que en su ser esencial no hay límites este método trata de hacer que los hombres vean cómo es dios a base de mostrarles lo que él no es lo utilizan también los escritores inspirados por las sagradas escrituras no ha sabido no has oído clama isaías que el dios eterno es jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance también la abrupta declaración del dios mismo yo jehová no cambio nos dice más acerca de la omnisciencia divina que cuánto se podría decir en un tratado de 10 mil palabras si se eliminarían de forma arbitraria todos los negativos el apóstol pablo declara la veracidad eterna de dios de manera negativa él dice dios no puede mentir y cuando el ángel afirmó que para dios no hay nada imposible los negativos se unen para formar un resonante positivo que dios es omnisciente no sólo lo enseñan las escrituras sino que se debe deducir también de todo lo demás que se enseña con respecto a él dios se conoce perfectamente a sí mismo y por ser la fuente y el autor de todas las cosas de aquí se sigue que conoce todo cuanto se pueda conocer y lo conoce de manera instantánea y con una plenitud de perfección que incluye todos los datos de conocimiento posible con respecto a todo lo que existe dios conoce de manera instantánea y sin esfuerzo alguno toda la materia y todas las materias toda la mente y todas las mentes todo el espíritu y todos los espíritus todo el ser y todos los seres toda la creación y todas las criaturas toda la pluralidad y todas las pluralidades toda la ley y todas las leyes todas las relaciones todas las causas todos los pensamientos todos los misterios todos los enigmas todos los sentimientos todos los deseos cuánto secreto no haya sido pronunciado todos los tonos y las dominaciones todas las personalidades todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra el movimiento el espacio el tiempo la vida la muerte el bien el mal el cielo y el infierno puesto que dios conoce todas las cosas perfectamente no conoce ninguna cosa mejor que las demás sino que conoce todas las cosas igualmente bien él nunca descubre nada nunca se sorprende nunca se queda perplejo nunca se pregunta acerca de nada ni busca información o hace preguntas excepto cuando interroga a los hombres por su propio bien dios tiene existencia en sí mismo y se contiene a sí mismo y conoce lo que ninguna criatura podrá conocer jamás a sí mismo y perfectamente nadie conoció las cosas de dios sino el espíritu de dios sólo el infinito puede conocer al infinito en la omnisciencia divina vemos enfrentados el terror y la fascinación del ser divino el hecho de que dios conozca a cada persona total y completamente puede ser causa de un temor estremecedor para el hombre que tenía algo que esconder algún pecado sin perdonar algún delito secreto cometido contra el hombre o contra dios el alma que no ha sido bendecida pudiera muy bien temblar porque dios conoce la inconsistencia de todo pretexto y nunca acepta las pobres excusas presentadas por la conducta pecaminosa puesto que él conoce perfectamente su verdadera razón pusiste nuestras maldades delante de ti nuestros hierros a la luz de tu rostro qué cosa tan terrible es ver a los hijos de adán tratando de esconderse entre los árboles de otro huerto con todo dónde podrían esconderse a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán aún la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día en cambio para nosotros que hemos huido en busca de refugio para asirnos de la esperanza puesta ante nosotros en el evangelio que inefablemente dulce es el conocimiento de que nuestro padre celestial nos conoce por completo ningún enredador nos puede delatar ante él ningún enemigo puede hacer que valga su acusación ningún pasado vergonzoso puede salir dando tumbos de algún escondido rincón para humillarnos y revelar nuestro pasado ninguna debilidad insospechada de nuestra personalidad puede salir a la luz para hacer que dios sea parte de nosotros puesto que él nos conocía por completo antes que nosotros lo conociésemos a él y nos llamó a sí mismo con pleno conocimiento de todo lo que existía en contra nuestra porque los montes se moverán y los collados temblarán pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará dijo jehová el que tiene misericordia de ti nuestro padre celestial conoce lo que somos y recuerda que fuimos tomados del polvo él conocía nuestra perfidia innata y se dedicó a salvarnos isaías 48 del 8 al 11 su hijo unigénito cuando caminaba entre nosotros sintió nuestros dolores en toda su angustiosa intensidad su conocimiento de nuestras aflicciones y adversidades es más que teórico es personal cálido y compasivo cualquiera que sea nuestra situación dios sabe las cosas y tiene un interés en nosotros que nadie más tiene culminamos este capítulo con un pensamiento de william blake que el escritor abe doble toser pone en su libro él da su gozo a todos él se convierte en un pequeño infante él se convierte en un asombroso hombre él siente también nuestro dolor no pienses que puedes suspirar una vez sin que tu hacedor esté junto a ti no pienses que puedes derramar una lágrima sin que tu hacedor se halle cerca de ti él nos da su gozo para poder destruir nuestras angustias hasta que nuestra angustia huya y desaparezca él se sienta a gemir junto a nosotros quilliam blake hemos culminado el capítulo 10 del libro el conocimiento del dios santo por abe doble toser en la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 11 dios es sabio si aún no forma parte del canal gracia incomparable tv le invitamos a suscribirse y a darle a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo vídeo youtube le sea avisando al instante desde ya que dios lo bendiga grandemente ah 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 ah